Brasil está viviendo la fase de incertidumbre de cualquier gobierno posterior a un régimen absolutamente democrático, el que surgió ahora, según la opinión de la mayoría de los observadores internacionales, por lo menos a los editoriales de los diarios New York Times y Le Monde de esta semana y el país de Madrid, dejó de vivir en un régimen estrictamente democrático. Hay un Estado ordenado por, emergente de un golpe institucional o de una institucionalidad confusa. Hay una cierta apatía, lo que acaba de publicarse hace pocas horas de una consultora de opinión pública, que la mayoría de los miembros de la clase política tienen muy baja aprobación, entre ellos el flamante presidente Michel Temer, que según la encuestadora Ipsos, tiene el rechazo del 68% de los electores brasileños, 68% de la opinión pública cree que Temer no debiera estar gobernando el país. Su antecesora, la ahora expresidenta Dilma Rousseff, tiene un rechazo del 71%. El objetivo de este presidente, de este nuevo presidente, y él lo ha declarado, es el de demostrarle al mundo que en Brasil hay normalidad institucional y que en Brasil, palabras de él, no hubo un golpe de Estado. Y en esto es evidente que gobiernos de distinta coloratura ideológica o política consideran que lo que ocurre en Brasil es por lo menos anormal. La nueva vida política de Dilma Rousseff es la de una expresidenta, con muy baja aprobación pero con reconocimiento a su biografía ética. Rousseff hizo una defensa de su mandato durante un alegato de 17 horas el lunes pasado y esto convenció incluso a parte de los senadores adversarios a ella, tanto que finalmente, y en algo que no tiene antecedentes, o por lo menos no había ocurrido así en el impeachment de 1992, que destituyó a Fernando Color de Melo, hubo una votación desvinculada. Por un lado, hubo una amplia mayoría que de 61 a 20 se pronunció por la destitución de Rousseff, pero en una segunda, en un segundo sufragio, la mayoría de los senadores, o por lo menos 42 de ellos, se manifestaron para que ella mantenga su derecho político. Por tanto, Rousseff podrá ser candidata en otras elecciones porque no quedó impedida de hacerlo. Lo cual, insisto, confirma que, tal como se dijo durante el largo juicio, se dijo hasta por parte de sus adversarios, no es ella imputada de haberse apropiado de bienes del Estado o haber manipulado dinero público con interés personal. Se la acusa de haber disimulado el exceso de gasto público en 2014, lo cual es, técnicamente hablando, un delito de responsabilidad estatal.